Muy positivo, ganamos un partido que, bueno, hacía mucho que no ganábamos de local, que lo necesitábamos. Contra un equipo que, como dije antes del partido, para mí tiene uno de los mejores planteles quizás de Nacional B, por cantidad de jugadores, de calidad. Y bueno, feliz, feliz por el rendimiento de los chicos. En el primer tiempo pudimos hacer el gol rápido, mantenernos en el primer tiempo, donde tuvimos quizás alguna falla por no acomodarnos rápido, después lo acomodamos al equipo con dos líneas de cuatro. Y el segundo tiempo fue algo que me parece que fue de los mejorcitos que habíamos hecho, pudimos culminarlo con un verdadero golazo, contento, muy contento. ¿Fue el mejor partido del torneo? No sé si el mejor, sí, quizás en este momento era el más importante. Necesitamos ganar de local, seguir sacándole diferencias a Aldo Civi, hoy alcanzamos a Ferro. Pero, bueno, venimos bien, en lo que nosotros teníamos que, estábamos preocupados, venimos bien. Y ahora hay que seguir, hay que, esto es mucho más, mucho mejor para una semana. Pero realmente muy feliz por los chicos porque hicieron un sacrificio gigante. Jugadores que, Peralta que no es cuatro, jugó de cuatro y lo hizo bien. Caballero que no es tres, se tuvo que comer de jugar de tres y lo hicieron bien. Después, Cardoso Diego entró por el lugar de Pérez, que quizás no es el lugar de él, y lo hizo bien. Ahora estoy muy, muy feliz. Y van afianzando casi una manera de jugar con esos tres en el fondo, el enganche. Sí, sí, igual lo tuvimos que cambiar un poco porque me pareció que en los primeros 20, 25 minutos, Abuelo salía muy afuera y quizás nos complicaban un poco, entonces lo mandamos a Peralta de cuatro. Pero igual, el rendimiento me parece que principalmente en el segundo tiempo fue muy alto. Fueron, jugaron muy seguro, trataron de jugar la pelota por el piso. Por eso, contentos y se lo merecían, la verdad que estamos todos muy felices. ¿Se hizo rogar la primera victoria del local? Sí, pero cuando cuesta tanto se disfruta un poco más. Bueno, vamos a tener tanto todo el día de hoy como mañana para disfrutarlo. Hoy y el martes ya hay que olvidarnos y pensar en lo que viene, que también es importante. Douglas es otro de los equipos que está ahí arriba nuestro en el tema del promedio. Y bueno, sería bueno traer un buen resultado, como le digo siempre a los chicos, no perder. Que hoy, con estos dos triunfos que tenemos, el no perder y empatar algunos partidos cuando ya uno se pone nervioso, suman. ¿Crees que tuvo influencia el tempranero gol de Toneto con el desarrollo del partido? Es importante hacerlo tan temprano. La verdad que ir en ventaja es bueno, o por lo menos a todos los jugadores o a todos los equipos les gusta ir en ventaja. Pero, bueno, después yo creo que lo más importante es que en el primer tiempo lo pudimos mantener y en el segundo lo pudimos hacer mucho mejor. Y a los 9 sin perder. ¿Cómo? 9 sin perder, ¿de qué importancia tiene eso? Sí, sí, es importante. 9 sin perder, con pocos goles en contra. O sea, salvo el partido de San Juan que nos hicieron 4, en el resto estuvimos bastante, bastante bien. Y sí, es importante porque las rachas positivas, cuando uno se engancha en esas rachas es bueno, igualmente cuando se engancha en las malas las rachas son terribles, pero hay que disfrutarlas buenas. Roberto, es difícil conseguir una figura, ¿no?, pero no encuentra el rendimiento correcto. Sí, para mí fue el equipo, o sea, lo que yo intento es que sea el equipo y hoy fue realmente la figura, fue el equipo.